Pura mentira, ¿no? Porque ya de su mamá ya se le acabó, ¿no? Ya que ya no le puede tirar más a su mamá. Lo triste es que hay gente que le cree. A través de una entrevista, Frida Sofía sacó todos los trapitos al sol, asegurando que su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, había arremetido íntimamente en su contra. Cuando la joven cantante tan solo tenía 5 años de edad, Enrique Guzmán admitió que podría tener consecuencias muy fuertes para su imagen estas declaraciones. Cuando los medios de comunicación intentaron contactarlo, él dijo que lo mejor era no moverle más a este asunto, pues estaba a punto de dar a conocer sus declaraciones. Le muevas más al asunto. Mañana a las 3 de la tarde, a dar la cara de lo que dijo esta señorita. A pesar de que Enrique Guzmán prefirió guardar silencio por el momento, al que sí se le soltó completamente la lengua, fue a su hijo Luis Enrique Guzmán. A través de una entrevista telefónica, él salió a defender a su padre. Y aquí, en el Muro de la Fama, te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! En un principio, Enrique Guzmán mencionó que las declaraciones que próximamente dará son las explicaciones que él vea convenientes. Asegurando que diga lo que diga, es muy probable que él se vaya bien lejos. En cambio, su hijo Luis Enrique Guzmán dijo que Frida Sofía ni siquiera conocía bien a su abuelo y que si bien todas sus acusaciones no son ciertas, la única razón por la cual Frida Sofía está diciendo esto es porque ya se le acabó todo el contratiempo gigante y mediático que tenía con su mamá Alejandra Guzmán. Mi padre es incapaz y todos sus hijos que lo conocemos perfectamente sabemos cómo es mi papá y quién es mi papá. Luis Enrique agregó que si Frida Sofía continúa diciendo estas cosas, estas supuestas declaraciones que él calificó como todo menos la verdad, ahora sí la familia tendría que tener acciones legales en contra de Frida Sofía. Toda esta situación es bastante seria y muy complicada, ya que las acusaciones que está dando Frida Sofía son de índole legal. Luis Enrique aseguró que las lágrimas de cocodrilo de Frida Sofía son solamente para agregarle más drama a todo el asunto y que esto está muy complicado porque ella está arremetiendo legalmente en contra de su abuelo, por supuestamente él haberla arremetido íntimamente cuando era niña. Nos está cayendo como una p*** ahorita las declaraciones de Fridita. A través de la llamada telefónica Luis Enrique agregó que era imposible que su padre haya tocado a Frida porque ni siquiera lo conoce bien, asegurando que toda la familia lo conoce a la perfección y que él sería incapaz de hacerle algo a alguien, por lo tanto no necesitan a una escuincla a decirles esas cosas, las cuales al parecer, según Luis Enrique y según el propio Enrique Guzmán, no son ciertas. Es pura mentira, porque ya de su mamá ya se le acabó, ya no le puede tirar más a su mamá. Lo triste es que hay gente que le cree. El hijo del cantante desacrédito por completo la versión de Frida Sofía, calificando sus acusaciones, como un aprieto que se va mucho más allá de las consecuencias éticas que pueda tener. Obviamente durante todo este tiempo hemos visto que a Frida Sofía se le suelta la lengua y que ha dado declaraciones en contra de casi todos los miembros de su familia, si no es que todos. Pero en esta ocasión Luis Enrique asegura que nadie, nadie se esperaba que arremetiera de esa forma en contra de su propio abuelo y que hiciera estas acusaciones tan fuertes. Acerca de las declaraciones que dio la hija de la reina del rock, Luis Enrique Guzmán agregó, ella antes decía que la única persona que la apoyaba era su abuelo, se lo decía a todo el mundo. Ahora resulta que arremetió íntimamente en su contra desde que tenía 5 años. Son incongruencias, no es cierto. ¿Cómo puede ser posible que te esté apoyando un abuelo que te arremetió íntimamente en contra desde que tenía 5 años? Son fabricaciones de este escuincla. ¿En qué cabeza cabe? A mi papá Frida lo ha visto 5 o 6 meses en toda su vida. Para casi finalizar con su entrevista Luis Enrique agregó que en cuanto Frida Sofía se fue a vivir a Estados Unidos, ella dejó de tener contacto con su abuelo, que al principio Alejandra Guzmán la traía a todas partes en la gira. Pero al momento en el que Frida se va a Estados Unidos a estudiar, adiós contacto con Enrique Guzmán. Por su parte, a través de una entrevista con Sale el Sol, el veterano cantante Enrique Guzmán descalificó la versión de su nieta expresando, no le hagas mucho caso porque mañana te va a decir que es la primera cantante del Metropolitan Opera House, pero en su locura está bien. ¿Qué quieres que te diga? Me gana la risa. Algún día iré a algún nosocomio a verla y ahora sí poder hablar con ella cuando esté llena de sustancias. Este fue el muro de la fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video, espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto, bye.